Los SAT son servicios de atención territorial que a su vez conforman un sistema. Actualmente en la provincia contamos con estos servicios en las localidades de Viedma, Bariloche, Edbolsón, Cipoleti, Regina y San Antonio Oeste, además uno en Sierra Grande. En los lugares donde no contamos con este servicio, nosotros articulamos con las áreas de género de los municipios y venimos trabajando muy bien en ese sentido. Desde la Secretaría llegamos a toda la provincia, además en este contexto de emergencia sanitaria, trabajamos en articulación con la línea 144, que es la línea de Nación, que tiene Nación, y realizamos traslados interprovinciales y también dentro de la provincia a mujeres y personas de la diversidad que se encuentran en contexto de violencias extremas y cuyo círculo primario se encuentra lejos de la localidad donde están. Entonces realizamos articuladamente los permisos de Nación y con los municipios estos traslados. El SAT lo que realiza primordialmente es acompañamiento en contextos donde hay denuncia y en los que no lo hay también se acompaña a denunciar. Se trabaja articuladamente con las comisarías de la familia, con los juzgados. También realizamos trabajo interministerial en acuerdos con otros ministerios e interinstitucionales, es decir, con otras instituciones. La idea que tenemos desde la subsecretaría es la atención integral, que significa que no solamente se acompaña en este momento donde hay que realizar, digamos, poner en palabras la violencia transitada, sino también ofrecer a las personas una perspectiva, digamos, más allá de esta situación de violencia. Es decir, generar su autonomía y su empoderamiento por medio de este acompañamiento que realizamos y también por medio de la bajada de programas provinciales y también nacionales para la autonomía física y económica de las personas. Las personas que sufren violencias pueden acudir en cualquier momento a nuestros servicios, pero también las guardias que comentaba antes, la trabajadora social de acá de Viedma, se nos llama desde las comisarías de la familia o si se tiene conocimiento de alguna situación y las chicas, el equipo que está de guardia, asiste al lugar de los hechos y comienza esta tarea de acompañamiento y posterior seguimiento de las situaciones.